Bueno, vamos rápidamente con la señal desde el Aeropuerto Internacional del Dorado. Tenemos en línea al candidato Sergio Fajardo. Doctor Sergio, bienvenido, buenos días. Buenos días, un gran gusto saludarlo aquí con las pilas puestas para pasar tres días allá en el eje cafetero que siempre paso tan bien y contento. Qué bien, qué importante eso. Tres días en el eje cafetero. ¿Va a visitar todo? Armenia, Marizales, Pereira, todo completo. Claro que sí y en el recorrido voy a estar en diferentes lugares, en una tierra que me encanta y que además siempre hemos tenido apoyo porque saben lo que nosotros somos capaces de hacer para transformar, para romper con esa política de extremos que nos va a llevar a Colombia o pretende llevarnos o mantenernos mejor en una confrontación permanente que cada día se va escalando. Entonces estoy contento. A trabajar, te digo. Claro que sí. Yo creo que es de los candidatos que va a trabajar prácticamente toda la Semana Santa porque tenemos entendidos que muchos se retiraron a cuestiones espirituales y todo esto. Sí, lo espiritual no riñe con el trabajo. Yo estoy con ustedes, como les dije, lunes, martes y miércoles, el fin de semana en Boyacá y la entrada de Bogotá, salida y entrada de Bogotá y andando por toda Colombia. Ya la semana pasada estuve en Barranca Bermeja, Bucaramanga, Medellín, Urabá, Oriente Antioqueño. O sea, desplegándonos por todo el territorio, contento con la remontada que estamos haciendo, organizándonos por todas partes, enfrentando lo que quieren hacer, que siempre han querido hacer, que es sacarnos y creer que estamos condenados a una confrontación entre el mundo de Duque y Uribe. En esta temporada representado por Tico y el mundo irresponsable que promete cualquier cosa con todo vale de Gustavo Petro y nosotros, como ustedes saben muy bien en esa región, cómo trabajamos, cómo ha sido la forma de construir, de avanzar, de entender las necesidades de la población que sufre, de avanzar en la construcción de la paz, una construcción de la convivencia, una cultura ciudadana, una cultura ciudadana de la legalidad para enfrentar la corrupción como la he enfrentado siempre. La apuesta por la educación y conocimiento que es parte del proyecto político del eje cafetero en la región que más destaca, la apuesta por la educación, el conocimiento para generar empleos, una educación con calidad que se convierte en empleos con dignidad para las personas, la apuesta por el desarrollo de las mujeres. Ese mundo que tiene el eje como gran riqueza que es la naturaleza, el medio ambiente que se traduce, yo creo que el proyecto turístico más fácil de desarrollar a plenitud en toda Colombia, como ejemplo para nuestro país. En fin, todo eso es la propuesta nuestra, ustedes saben que lo sabemos hacer y vamos a cerrar este capítulo de Duque Uribe que hoy quiere representar Tico. Doctor Fajardo, para remontar, ¿cómo palpa usted la campaña en los lugares que ha visitado y cuál es ese propósito de remontar? O sea, que sí les incomoda un poquito lo de las encuestas. Miren, yo estoy acostumbrado desde que empecé a participar en política en que siempre nos han dicho retírese. Cuando arrancamos en Medellín, hace 22 años y medio, a pie, porque fue a pie que les ganamos, repartiendo volantes, mi primera encuesta fue 0% y siempre me dijeron retírese. Retírese, retírese que esto ya está decidido, retírese que hay unos que ya están, como ocurrió hace cuatro años, que también retírese, que ya esto está definido, es una confrontación entre Petro, Duque, que era el yurio en el 2018, y arrancando 16 puntos por detrás en las encuestas, en una situación todavía más lejana de la que estamos hoy, terminé a 1% faltando dos días. Entonces, nosotros sabemos remontar, remontar significa trabajar, convocar a la gente que nos está escuchando, que no quiere una Colombia encendida, de confrontación, de beligerancia, que sabe que Colombia tiene que cambiar, Colombia tiene que cambiar los niveles de corrupción, lo que significa la inseguridad que tenemos hoy en nuestro territorio, la incapacidad de este gobierno de entender la dimensión del estallido social, la necesidad de atender a la pobreza de este país, las desigualdades profundas, de articular alrededor de la educación un proyecto de transformación, entender el medio ambiente, dar respuestas a este mundo joven, en las mujeres están en desigualdad, eso no lo hace este gobierno porque ya no lo hicieron, entonces ese es el proyecto político y trabajar, nosotros pues por fortuna, la palabra trabajar no nos enviste, y es desplegarnos por todo el territorio con los equipos articulados en Pereira, en Rizaralda, de Dignidad, de Alianza Verde, Compromiso Ciudadano, la ASI, Colombia Renaciente, muchos de otros partidos que quieren participar en esto, empujar, y eso es lo que nosotros sabemos y vamos para arriba, nos quieren parar, eso sí, nos quieren parar como sea, a mí me han tratado de parar con Fiscalía, Contraloría, orquestados desde la Presidencia de la República, hay una parte de un establecimiento poderoso de este país que no ha querido entender que Colombia tiene que cambiar, que podemos generar riqueza, que se necesita una empresa que crea empleos y que se genera riqueza, pero entendiendo las necesidades sociales de Colombia porque esto no puede continuar así. Bueno, ahí tenemos nuevamente el audio acá, doctor Sergio Fajardo, ya para dejarlo, hay una noticia que se ha dado aquí en Dos Quebradas, y es sobre Roberto Jiménez, que nos hizo precisamente llegar un audio en la noche de ayer, bastante molesto, que por la expulsión que tuvo de su campaña presidencial. Yo te estoy oyendo bien ahí en este momento, te fuiste lejos la voz, ¿no? A ver, vamos a ponerlo de nuevamente. A ver, ok, ahora sí me escucha. Ok, perfecto. Entonces, le decía que Roberto Jiménez nos hizo llegar un audio muy molesto por la expulsión de la campaña suya, que no lo quieren ahí dentro de la campaña presidencial. Es cortico, yo quiero que lo escuche y usted nos comenta al respecto. Vamos a escucharlo. A ver, sí, claro. Álvaro, buenas tardes, ¿cómo está? Álvaro, pues te llamo porque, como lo había llamado yo a usted esta mañana para invitarlo al almuerzo de Fajardo, hoy me llama un directivo del Partido de ACI Bogotá, donde se comunica la campaña del doctor Fajardo con ellos, y les dice que le piden encarecidamente que yo, el Roberto Jiménez, concejal del municipio de Dos Quebradas, me aísle del proceso de la campaña del hoy candidato a la presidencia de Colombia. Quiero hoy hacer un pronunciamiento muy fuerte para esa campaña en Risaralda, porque me creo, creo que soy un ciudadano que no le debo nada a este país, y sin empezar mi campaña a la alcaldía, me siento hoy aislado, me siento perseguido, y hoy, hoy me declaro víctima del conflicto armado en el departamento de Risaralda y de este país, porque Roberto y su familia siguen siendo perseguidos por la clase dirigente de este país. Yo no tengo la culpa que mi hermano hoy esté en una cárcel, y mi hermano está en una cárcel pagando, pagando los errores que cometió. Me parece que es injusto, es un hombre que ya 20 años pagándole al país, dio la cara, ha respetado a todo el mundo, y yo voy a seguir pagando por lo que él hizo. Me parece que no es justo para mí, como ser humano, como político de este país, como político de mi ciudad, donde nadie tiene por qué señalarme. Llevo casi 40 años de vida política, Álvaro, y nadie me tiene que señalar porque nunca me han robado un peso del erario público. He sido concejal seis veces, dos veces presidente de la corporación, dos veces candidato a la alcaldía, y hoy, hoy, con más fuerza voy a salir a la calle a decirle que yo soy capaz de ser alcalde de mi municipio. Tengo todo el derecho en la parte personal, anímica, y con mis amigos, con mi familia, afrontaré de nuevo la calle porque quiero ser el alcalde de mi ciudad, y le demostraré a Dos Quebradas, y al país y al mundo, que esta familia es buena, y que vamos a hacer muchas cosas buenas por Dos Quebradas, Álvaro. Bueno, doctor Sergio Fajardo, ¿qué opina usted de esto? Pues estoy escuchando aquí en vivo y en directo, aquí en una fila en el aeropuerto, yo no conozco al señor Jiménez, pero desde nuestra campaña, nosotros no queremos que el señor Jiménez haga parte de nuestro proyecto político, él la firma, hace una cosa, yo no lo conozco a él, él dice que quiere ser alcalde, y también tenemos derecho a escoger con quién queremos construir el cambio en Colombia, y no es con el señor Jiménez. Lo que significa que usted quiere blindar su campaña a fenómenos extraños. Ya lo dije, sí de cortico, pues yo repito, yo no conozco al señor, primera vez que escucho su voz en el audio que ustedes me están presentando, pero, y él tiene derecho a decir lo que dijo, como lo acaba de decir, pero nosotros también tenemos derecho a decir, nosotros al señor Jiménez no lo queremos en nuestra campaña, no hace parte de la política que nosotros queremos hacer en Colombia, no hace parte de la política del cambio que tiene que construir nuestro país en la lucha contra la corrupción, en la construcción de la paz, en la apuesta por la educación, para generar empleo y oportunidades para nuestras personas. En ese proyecto político, con nosotros, el señor Jiménez, no tiene lugar. Doctor Sergio, ya para dejarlo, ¿qué mensaje le quiere dejar a los oyentes y televidentes del informativo del Eje Cafetero cuando ya está presto precisamente a volar a la capital del departamento de Rizaralda? O sea, sí, aquí ya me están mirando, ya voy a montarme al avión, pero el mensaje es el siguiente, vamos a cambiar a Colombia, Colombia tiene que cambiar, y este capítulo asociado con el mundo de Duque, con el mundo del expresidente Álvaro Uribe, que hoy escogió a Fico Gutiérrez, por más maquillaje que le pongan para continuar por ese camino, no va a continuar. Y tenemos que escoger cuál es el cambio que quiere Colombia. Hay uno asociado con la figura de Petro, es el cambio del abismo, las propuestas irresponsables, el todo vale para llegar al poder, el que al que es diferente lo considera enemigo, y el que yo lidero, que sabe construir, que sabe transformar, avalado en la forma como el gobernado, la manera como hemos construido, la apuesta por una política decente, transformadora, que sabe recoger lo mejor de cada uno en las instancias, que en el Eje Cafetero va a trabajar con ustedes por el conocimiento para el desarrollo de todo el eje, la apuesta por el turismo, la apuesta por el desarrollo industrial, en particular en Risaralda, como eje logístico, todos esos elementos los sabemos hacer nosotros. Y construimos la paz y una cultura de la convivencia para respetarnos entre nosotros, una cultura de la legalidad para enfrentar los corruptos que se han convertido en un dolor de cabeza para este país y que le roba las oportunidades a nuestra gente. Entonces, los invito a que nos apoyen, a que no sea una Colombia la confrontación de la agresión, sino una Colombia que crece, que avanza, y ese es mi mensaje, y les agradezco siempre la confianza, continúen confiando en mí, nos quieren sacar, eso sí está clarísimo, nos quieren sacar porque somos una amenaza, una amenaza que sabe transformar y quita a Colombia de ese conflicto, más violencia, más paros, más agresiones, más confrontación, ese no es el camino, el camino somos nosotros y lo lidero yo. Bueno, gracias, y quisiera estar con usted allá en esa oficina, en esa vista tan linda, pero bueno, aquí voy en camino ya para pasar tres días muy especiales. Sabe que tiene las puertas abiertas cuando quiera llegar hasta el estudio para compartir con usted, le deseamos un feliz vuelo a la capital del departamento del Rizaralde, y mucha suerte, doctor Sergio Fajardo, y muchas gracias por atender nuestro llamado a esta hora de la mañana. Bueno, que estén muy bien, feliz Semana Santa para todos ustedes, que se cuiden mucho. Muchas gracias, igualmente, 7 de la mañana, 57 minutos.